Ahorita lo que urge es encontrar un pretexto infalible para que Alma me perdone. O para que cancela la boda, ¿no? O para que cancela la boda. No, 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 ¿cómo? Eso quisieras tú, Patricia. Mis pecados. Pómate tu tiempo. Dos puntos. La lista es larga, Fernando. Actualmente ayudo a mi hermano con un negocio ilegal de lavado de dólares. Todavía le queda un obstáculo, señora. Ah, sí, ¿qué obstáculo? La licenciada Alma. Ahora veremos el lado oscuro de Xochitl. Porque el amor manda. Esta noche a las 9. Te ves, sonríe contigo.